Hola, ¿qué tal? Soy Rosalba Griseño, imparto la clase de propiedad intelectual en el ITESO. También soy funcionario público, trabajo en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 con la propiedad industrial. ¿Qué relación tiene en realidad el COVID con la propiedad industrial? ¿Y a qué retos nos enfrentamos? ¿Qué retos? Son muchísimos. Pero primeramente tenemos que platicar un poco sobre qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con todas las creaciones de nuestra mente, creaciones artísticas, literarias, o industriales. Entonces, ahí es cuando la propiedad intelectual se divide en dos ramas. Por un lado tenemos la propiedad industrial, que la autoridad responsable es el INPI, y por otro lado tenemos los derechos de autor, que la autoridad responsable sería indautor. Bueno, ¿qué relación tiene? Pues en realidad tiene una relación bastante estrecha. ¿Ok? Actualmente sabemos de antemano que no existe lamentablemente una vacuna contra el COVID. Simplemente existen métodos para prevenir, métodos para evitar el contagio, el uso de cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Bueno, incluso eso es propiedad industrial. ¿Ok? El cubrebocas. Les platico que el cubrebocas fue una patente en su momento. Las patentes tienen un tiempo de vida. ¿Ok? Las patentes en México tienen un tiempo de vida de 20 años. Pasa ese tiempo y se vuelven del dominio público. Pero esto tan simple, que es el cubrebocas, que ahorita todos conocemos y todos hacemos uso de él, fue una patente en su momento. ¿Ok? Se dice que surge desde la peste negra. Se vio la necesidad que los médicos no estuvieran como infectando al momento de hacer una operación. Entonces, surgió esta necesidad. ¿Qué hacen las patentes en nuestra vida cotidiana? Satisfacen una necesidad. ¿Ok? Entonces, esto en aquella época, pues evidentemente fue una necesidad. Ella resolvió un problema y actualmente, pues también las está resolviendo otros muchos problemas. ¿No? Evitar sobre todo los contagios. Entonces, esto, que ya lo vemos ahorita tan cotidiano, tan común, que en todos lados lo venden, es propiedad intelectual. ¿Ok? Ahora bien, yo soy un particular. ¿Ok? Que estoy haciendo cubrebocas. ¿Cuál es mi intención? Y sobre todo ahorita, que lamentablemente negocios se están cerrando. Este, la gente no es, no está tan fácil. Toda la cuestión económica, la, la, la productividad, pues ha bajado terriblemente. Entonces, el mexicano es muy creativo. ¿Ok? Tenemos, el ser humano tiene esa característica como básica, que son, somos creativos por naturaleza. El ser humano siempre le busca una solución, un problema. ¿Ok? Entonces, actualmente, pues evidentemente, el problema, pues es el evitar los contagios. Entonces, yo soy un particular y estoy haciendo cubrebocas. ¿Ok? No los voy a vender así nomás. Evidentemente, necesito comercializarlos con una marca. ¿Ok? Con una marca que al consumidor le va a facilitar la elección del producto. Yo tengo este cubrebocas, tengo enfrente otro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me puedo ir si los dos son iguales? Evidentemente, el precio, la calidad. Y muchas veces, el logotipo. Cuando tenemos frente a nosotros un logotipo impactante, colores, nombre, etcétera, el consumidor lo compra de manera como más sencilla. ¿Ok? Entonces, volviendo a mi ejemplo, si yo soy un particular que necesito registrar la marca de mi cubrebocas, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir al INPI. ¿Ok? El INPI, les platicaba, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El INPI es el organismo que en México administra toda esta propiedad industrial. ¿Ok? Registro de marca, registro de patentes, este, derechos, modelos de utilidad, etcétera. Bueno. Entonces, anteriormente, antes de que se diera toda esta situación del confinamiento, etcétera, pues el contacto con el INPI era muy cercano. El particular iba, platicaba con nosotros, nosotros le dábamos, lo asesorábamos, toda la asesoría que da el INPI es gratuita, ya sea por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio, es gratuita. Entonces, el particular iba con nosotros, nos mostraba su logotipo, se clasificaba, se hacía la búsqueda, etcétera. Ahorita ese contacto tan personal que nosotros manejábamos en el INPI, evidentemente ya no es posible. Entonces, ¿qué hizo el INPI? El INPI implementó una serie de herramientas electrónicas para acercar todos estos servicios al particular, ¿ok? Al ciudadano. Entonces, tenemos Marqueninia, tenemos Marcia, que es un buscador que utiliza la inteligencia artificial para buscar logotipos o buscar nombres. Tenemos asesorías virtuales, si bien es cierto, ya no va a poder ir de manera tan cotidiana con nosotros a la oficina, pero sí podemos mantener un contacto electrónico, ¿no? Un contacto así como, como estoy yo platicando con ustedes, así mismo puedo llegar una asesoría en el INPI. Entonces, este ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado el INPI, ¿ok? Trasladar todo este contacto humano a un contacto virtual, ¿ok? Entonces, lo estamos logrando, este, les platico que durante el tiempo que el INPI estuvo en suspensión de labores, porque estaba, la situación del contagio era muy alta, el INPI tomó la decisión, este, de suspender labores, ¿ok? Suspendió términos, suspendió labores, etc. Sin embargo, todos nosotros como funcionarios, este, del instituto seguimos trabajando, seguimos trabajando para ofrecer estas herramientas electrónicas. Damos capacitaciones, este, anteriormente cuando en una, en una, en una sala de capacitación caben 50 personas, tuvimos la oportunidad de dar pláticas, talleres o conferencias a 200 personas, ¿ok? Todos conectados, todos en línea y todos bajo un mismo objetivo, ¿ok? Conocer el sistema de propiedad industrial en México, saber qué herramientas se está ofreciendo el INPI actualmente. Entonces, ese ha sido el mayor trabajo que el INPI ha tenido. Les platico, así rápido porque ya se me está acabando el tiempo, que México, este, firmó el T-MEC, ¿ok? Que vino a sustituir al TLC. Bueno, hasta ese, hasta esa situación nos vino a voltear a nosotros en el instituto, este, toda nuestra, nuestro trabajo cotidiano. El T-MEC entró en vigor cuando nosotros estábamos en suspensión, en suspensión de labores, ¿ok? Ya tenemos una nueva ley, actualmente, este, ya entró en vigor, este, ya entró la, la nueva ley. La ley de federal de protección a la propiedad industrial va a sustituir a la ley de la propiedad industrial que tenemos actualmente. Van a, tienen que pasar 90 días para que ya se vuelva una ley obligatoria y vigente. Pero bueno, este, esos son, son los mayores retos, ¿no? Este, implementar todos los, los, los mecanismos que tiene, que nos trae el T-MEC, ¿ok? Este, adecuar nuestra legislación, adecuar nuestros sistemas. Entonces, esto ha sido un gran reto, ¿ok? Personalmente, como funcionario del INPI, ha implicado, este, una adaptación muy grande. Pero eso es lo que nos está ofreciendo, este, esta situación de, de, de la enfermedad, ¿ok? Echar mano de nuevas tecnologías, echar mano de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Que nuestra mente, este, se desarrolle mejor, ¿ok? Si bien es cierto, podemos decir, híjole, es que estoy en casa, estoy sin hacer nada. No, hay gente que ese, ese estar en casa lo potencializa a estar haciendo investigación, a estar haciendo búsqueda, a estar generando conocimiento, porque el conocimiento no se acaba, ¿ok? La prueba intelectual es infinita porque es infinito el conocimiento que podemos generar. Entonces, ese, esos son, son los retos. Este, lamentablemente, esta situación, este, todavía no se, no, no hay una vacuna propiamente. Pero, estamos en eso. Entonces, ese es el reto. El reto es acercar al usuario a, a estas nuevas tecnologías. Y, y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya parecido interesante. Este, ojalá volvamos a platicar sobre el tema. Es un tema bastante interesante, bastante amplio. Entonces, por mi parte es todo. Este, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!